¡Llegó el viernes, muchachos! Llegó el viernes y estamos aquí en el Facebook de Depor, la primera multiplataforma deportiva del Perú para llevar el programa que tiene novedades. Vamos a saludar primero al Checho y a Joel, pero quiero decirles, por favor, que no se muevan, porque tenemos un invitado. Vamos a soltar un poquito sus parciales. Jugó dos mundiales. Y casi gané uno. Ya, subcampeón en uno. Campeón de Copa América. Con dos equipos. Ganó tres libertadores. Con dos equipos. Una intercontinental. Dos, me parece que fueron, ¿ah? Dos intercontinentales. A ver, vamos a preguntarle, yo creo que fue una. Yo creo que fueron dos, ¿ah? Yo me acuerdo que fueron dos. No, si me equivoco que no se vaya a molestar, pero bueno. Se te equivocó, se te equivocó, pagá el pollo para todos. Ah, bueno. De todas maneras, de todas maneras. Pero de que ganó, de que ganó, ganó. Así que en breve vamos a estar, vamos a estar con él. Uno que? Es uno de los jugadores más ganadores que hay en Argentina. Sí, seguro, seguro. Figura de Beto, figura de Boca, en realidad va a ser un gusto hablar con el Pepe Basualdo en en un ratito más, pero antes vamos a empezar con el tema de la las noticias del día. Del partido de de hoy podríamos hablar inclusive con con el profe Basualdo en en breve. Yo le quiero contar un poco que mañana a las nueve de la mañana juega Alianza, un amistoso con con Cantolao en el Estre grande de Ventín, en la U ya empezaron los trabajos para para como decir, para remodelar o poner más decente Campomar para que pueda ser utilizado. Va a demorar un mes y a fin de mes la U y a fin de mes la U vence el contrato con el colegio San Agustín en la sede de playa donde está entrenando. Así que la U no deja de tener problemas. Y hay un tema que sí les quiero pedir la opinión a ustedes porque la comisión disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol ha sancionado todavía de oficio a jugadores de Binacional, al entrenador, al jefe de equipo y todo por por romper protocolos. Yo estoy de acuerdo con la sanción individual. Ojo, pero sabes que yo creo que ya hay un ensañamiento con Binacional porque no fueron los únicos los jugadores de Binacional que rompieron el protocolo. Hubo gente de Melgar, hubo gente de Alianza, hubo jugadores de Manucci caminando por un centro comercial. Entonces, si vamos a ser drásticos, seamos drásticos con todos y mirar camiseta. Es lo que yo siempre digo, Julio, que hay que ser igualdad para todos, para todos. Si sancionas a uno, tienes que sancionar a todos. Si no, no sanciones a nadie. Y estamos acostumbrándonos ya aquí en el Perú a agarrar y elegir con el dedo a qué vamos a sancionar. Y eso, de verdad, tiene que cambiar definitivamente. Y acaba de llegar, mire, el IPD aprueba el reinicio de la Liga uno. Este martes. Martes dieciocho vuelve. Claro. Vamos. Ahora sí podamos sostenerlo. Lo que pasa es que es el martes, supongo lo que yo sabía que era que empieza el martes porque va a empezar de la fecha siete en la que se suspendió. Claro. Entonces parece que. Martes, miércoles y jueves se van a jugar los partidos restantes. Exactamente. No sabía que era el martes o el miércoles, la fecha siete, porque a partir del domingo quieren jugar la fecha ocho. Y el domingo, como está el partido entre Alianza y y Cristal, posiblemente vaya el domingo sabiendo que el domingo es que no se puede salir, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol ha solicitado ya los permisos al gobierno para que se pueda jugar fútbol el domingo y que los equipos que no juegan puedan entrenar debido a que a que se ha decretado cuarentena ese día, ¿no? Pero bueno. La reacción pero ya está. Ahora. Lo que tú preguntabas de de todos se agarran combinacional, me parece bien la sanción que tuvo, pero acuérdate que los jugadores, lo que yo sabía de los jugadores, que son los que se habían sacado en la foto, son los jugadores de allá, allá de 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 esa de esa parte de Juliaca, de los chicos de allá, que era eran cuatro jugadores, digamos, que no tenían departamento, no tenían donde quedarse. Y lo que yo sabía es que andaban buscando departamento y se fueron a comer y la foto le saca el dueño de la de la cervechería como haciendo, digamos, propaganda su cervechería. Entonces, yo no sé si está bien, digamos, el agarrársela con el jugador sabiendo que el club, lo primero que tiene que hacer es llegar el equipo a Lima, lo primero que tiene que hacer es meterlos a un hotel, sobre todo los chicos que no tienen departamento y que son de ahí a la zona. No puedes tú traer jugadores de allá de Juliaca y soltarlos a Lima. Y dejarlos caminando por la calle. Sí, totalmente. Entonces eso, eso me parece, en esa parte sí no estoy, no estoy de acuerdo porque aparte son los chicos más chicos que tiene el equipo binacional. Todos los otros ya tenían departamento y los jugadores de allá, justo se van a comer y le sacan una foto ahí, le sacan una foto. Pero hoy, hoy el fútbol local quedó un poco de lado, repetimos que el torneo se reinicia este martes 18, por la catastrófica caída del Barcelona, ¿no? No, no me hable, no me hable. Lo veía venir, lo veía venir, Bayern está jugando. Nadie, 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 nadie entregó también Barcelona. Por ahí 2-1, 3-1 iba a perder. Vamos a darle a nuestro invitado para comenzar hablando de la derrota de Barcelona. ¿Cómo está profesor Basualdo? Bienvenido al Tridente Depor. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo anda? Profe, ¿qué se puede decir de esta derrota? Pero antes de comenzar, ¿fueron dos o una intercontinental, profe? Dos. ¡Dos! ¡Epa! Uno con él y otro con más grande, Julio, con el más grande del mundo. La segunda. Vélez-Milan, Vélez-Milan la primera y Boca-Real Madrid la segunda. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Dos cachetadas que me hicieron ataque. ¡A la vida, profe! ¡A la vida, profe! ¡A la vida! ¿Qué palmarés, profe, ah? Bien, bien. Pero a ver, yo ahora lo disfruto porque ustedes lo traen a colación, o sea, es lindo recordar, es todo, pero los que fuimos jugadores saben que eso es espontáneo, o sea, ganás y al otro día ya tenés que cambiar el chip porque tenés que seguir jugando y es así. Uno cuando ya lo disfruta ya es tarde. Esa emoción que es lindo ganar una copa o levantarla y estar ahí todo, al otro día se te fumó. Y ahora con el paso del tiempo lo que haces es recordarla nomás, pero... ¿No es usted de esos que, sobre todo ahora con esta pandemia y la cuarentena y demás, de entrar a YouTube, buscar, ver algunas imágenes de partidos, logros? No, no, no soy de eso. Lo miro solamente cuando ustedes, los periodistas, sacan el aniversario y todo y ahí más o menos empezamos a mirar de reojo. Es más, con la cuarentena que hay ahora, me miré los de Italia 90, que yo no lo había visto en los 90 minutos. Veía siempre los resúmenes y ahora pude disfrutarme, disfrutarme porque me estuve mirando a ver una risa, ¿no? Porque uno, me enojé con Bilardo en una cuando me sacó con Italia en el segundo tiempo de la larga y le dije, ¿por qué me saca? Viste cuando miré y le dije, ¿por qué me saca? Hace 30 años ya, o sea, y digo, ¿por qué me saca? Tenía que pasar a otro, pero no, ya venía jugando todos los partidos, estaba cansado. Pero mirá vos la reacción que tuve, yo me reía sol, le digo, escuché, hace 30 años ya pasaron, o sea, pero bueno, son cosas lindas que te dejan todo esto, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo, ahí a Percy Ballenas, un fuerte abrazo para él que también nos está viendo. Profe, ¿qué decir de esta derrota catastrófica del Barcelona? Sí, yo creo que los culpables más que nada son primero, obviamente, el director técnico que es el que se tiene que hacer cargo de la situación. Creo que quiso, no sé, mejor dicho, no quiso, porque tenía que haber, ya después del 3-4-0 tenés que cambiar tu manera de ser, de formar, más que nada, no importa que sea en Barcelona, no te podés seguir jugando igual a un equipo que te presiona prácticamente, lo presionaba ahí en el área. Después, los ciclos, hay ciclos de jugadores que ya está, Piqué, Vidal, para mí, busqué, yo creo que ya son chicos que han cumplido su etapa, ¿cómo se llama este chico que vino del Atlético? Crisma, nunca entró en lo que es el Barcelona en sí, el chico está acostumbrado que en el Atlético de Madrid le asistían continuamente y acá no, viste, tiene que hacer otro trabajo, quizás no lo siente. Entonces, vos ya estás jugando, de los que nombré, cuatro jugadores menos, contra un equipo que viene invito, porque ganó todos los partidos, es más, en el partido anterior creo que también había hecho seis. Sin embargo, señalan mucho a Suárez, ¿no? Pero a ver, vos no podés jugar con Suárez y Messi contra 11 de contrarios que te son una máquina, o sea, cuando ganamos, gana por uno y cuando perdemos, o sea, es así, yo creo que todos estábamos esperando algo de Messi, pero ¿qué va a hacer, pobre pibe? Ya bastante había hecho con Napoli, con lo que hizo, que dio ese paso, pero ya todos sabían que no era imposible, tenía que hacer un milagro para que quede afuera el Bayern, como juega y como uno lo veía jugando. Yo creo que sabemos de fútbol, sabemos que puede aparecer un milagro, pero yo creo que el milagro del Barcelona apareció con Napoli, este no, a este no le alcanza ningún milagro. Yo le decía, yo le decía Yoel antes de entrar al programa, antes de que se conecte usted y el Checho también, que yo yo recuerdo mucho la final de Italia 90, cuando todo el estadio Silva e insulta el y Maradona como que contagia a todos ustedes porque el fastidio de Maradona era el fastidio de todos ustedes. Yo esperaba ver hoy ese fastidio reflejado en Messi para contagiar a sus compañeros y no lo vi. ¿O es una manera distinta de ser el líder o cuál es el rol verdadero de un capitán? Lo vimos en tren. Yo creo que nosotros primero, sí, yo creo que primero partamos que nosotros sentimos el fútbol completamente distinto de lo que son los europeos, completamente distinto. Yo tengo amigos en los grupos que decían, eh, total mañana se va al mar, va con la familia a descansar. Sí, eso hacen los europeos. O el Real Madrid se preocupó porque quedó afuera. Vos lo veías a Ramos de vacaciones, el otro estaba disfrutando. No sienten el fútbol como nosotros. No es como algo que, bueno, perdiste y estás puteando todo. Es así, los europeos, y Messi fue a los 12 años, o sea que ya es un europeo más. Entonces, es distinto. Nosotros esperamos las reacciones que ellos no la van a tener. No la van a tener. Entonces, es así. El fútbol europeo se siente de esa manera. Es un male que tampoco había gente. Entonces, ya se hace muy frío todo y, bueno, nada más. Disfrutar los goles de la verdad que es un equipazo. Yo para mí creo que está entre... Si no se equivoca, obviamente sería una linda final para mí ver el PSG contra el Bayern. Pero bueno, el Bayern ahora tiene otro que el Manchester City si llega a pasar con el Lyon. Esta es la final adelantada. Son finales adelantadas, claro. Son finales adelantadas, ¿no? El grupo que tocó de este lado. El PSG la tiene dentro de todo tranquilo, pero... Pero bueno, igual los partidos hay que jugarlos. Las estadísticas están para eso, para hacer estadística, pero los partidos son así. Yo siempre le digo a los chicos, nosotros... Yo fui con Vélez a jugar contra el poderoso Milan en la Copa del Mundo y obviamente que nosotros no teníamos ni una fichita puesta. Y sin embargo, ganamos 2-0. Y los partidos son partidos. Te toca el día, te levantás, te sale todo y chao, otra cosa. Pero bueno, pero este caso no, no, eso sí. Lo que pasa es que usted lo dice tan tranquilo, profe. Yo voy a jugar contra Milan y ya me están temblando todas las canillas llegando al estadio. Usted lo dice tan tranquilo. Y esa es una de las cosas que yo quería preguntarle, profe. ¿Cómo es un jugador argentino para poder soportar esa presión de jugar en selección? Da la coyuntura de la Argentina, de que vemos que lo presionan todo el tiempo, que cuando Messi llega también lo presiona. ¿Qué tiene que tener un jugador argentino? Porque yo, a Dios gracias, he podido jugar acá en selección. Se vive la presión, pero no la veo tanto como la tienen ahí en Argentina. ¿Qué hay que tener adentro? Yo creo que cada uno la lleva como puede, ¿no? A veces, como dice el refrán, la procesión va por dentro y es así. Uno trata de no demostrar realmente todo lo que tiene adentro, porque si no, obviamente es una ventaja que le das al rival. Te ve todo asustado y... Entonces, nosotros tenemos que aprovechar nuestra gente cuando, en caso de selecciones, cuando viene el contrario, para que sea al revés la situación. Pero no, nosotros también tenemos nuestras ansiedades, las dudas, los nervios, como todo. Creo que eso lo llevamos todos los jugadores y bueno, la verdad que... Yo le exhibo bastante, profe, cuando usted me dirigió, traté de que ni siquiera usted se dé cuenta, porque si no, me saca el equipo. No, no, te hubiera hablado. No, no, no soy de sacar jugadores, al contrario. Los talentos primero, sobre todas las cosas. Después lo acomodamos al otro. Yo creo que es fundamental los talentos, así que... Habla. O sea, yo te hubiera hablado de mi experiencia. Yo cuando soy así y veo la otra situación de mi jugador, en este caso que soy entrenador, trato de contar mi experiencia, trato de calmarlo, trato de llevarlo a una realidad que es jugar al fútbol. O sea, te vas a divertir. Vas a jugar al fútbol con los nervios normales y el respeto hacia tu compañero, pero en realidad vas a hacer lo que te gusta. O más gente, nada más. Entonces, uno tiene que tratar, sí, pero bueno, como vos decís, lo digo ahora tranquilo, pero hay que decírselo al jugador, porque a veces los nervios le juegan malas pasadas, entonces... José, tú que jugaste por Alemania, estuviste en el Stuttgart ahí y viendo el partido de la Champions hoy, porque todavía no lo puedo creer. A mí me encanta el fútbol alemán, ¿no? Pero tú no crees que, por ejemplo, mientras Quique Sepién le daba vacaciones a los jugadores de Barcelona para que se vayan a la playa con Suárez, se van de vacaciones los españoles, el Bayern seguía entrenando. Por eso se lo vio hoy, no solamente físicamente, sino ordenados y con otra intensidad. Tú como técnico, ¿le darías vacaciones sabiendo que viene una, digamos, dentro de una semana de partido de Champions, como hizo Quique ese tiempo? Porque se le está criticando. Yo veo eso. Yo creo que le das a lo mejor la libertad, pero quedate en tu casa. O sea, no le podés dar la libertad como para ir al agua, divertirte, despejarte. No, no estás de vacaciones. Vas a jugar un partido de Champions. Claro. Yo creo que esa es la diferencia que siempre... Bueno, los alemanes le están marcando una diferencia no solo a nivel equipo, sino a nivel selección, por la disciplina que tienen. Por la disciplina, por el compromiso y porque realmente ellos lo ven como un compromiso hacia la institución o, en el caso, hacia el país cuando juegan a nivel selección. Por eso siguen siendo los mejores. Por eso han crecido. Han crecido en todo aspecto. Antes corrían y bueno, y ahí la peleaba. Ahora juegan. Juegan bien, ¿eh? Juegan, juegan bien también. No, yo creo que hay un antes y un después de Klinsmann en Alemania, ¿no? Después, ¿quién, perdón? Hay un antes y un después de Klinsmann en Alemania, la llegada de Klinsmann a la selección alemana. Sí, lo que pasa es que esos amores propios que tienes a clases de jugadores, que vos, si te ponés a analizar el clima, no es de los jugadores exquisitos. No. El clima de toda potencia, es más, el Foller creo que tenía un poquito más de técnica, pero... Pero cuando llegó a dirigir la selección alemana... Ah, perdón, dirigir. Claro, cuando llegó a dirigir, le puso algo más. Le puso fútbol. Es como la selección uruguaya con Tavares, ¿no? Hoy Uruguay no es más el equipo guerrero, metedor, que patea, que rechaza. Hoy tiene fútbol. Y mucho. Bueno, mirá, vos estás hablando de Uruguay y nosotros fuimos para atrás. Nosotros empezamos a correr en Argentina. Y perdimos nuestra identidad de jugar al fútbol. Nosotros perdimos todo. Nosotros queremos que... A ver, el argentino ahora se piensa que tenemos que convertirnos en europeo. ¿Para qué? Si europeo allá hay. Argentino te llevó porque vos hacías una diferencia técnica, porque eras el distinto. Si ahora vos corres igual que en europeo, no te llevan más. ¿Para qué si europeo tienen? Es más, los yugoslavos que están jugando, son buenos y baratos. Son más baratos que los argentinos. Entonces no llevan más argentinos, a no ser que sea un joven, no llevan más. Los que sí mantienen su ritmo y es una envidia sana que tengo, son los brasileros. Los brasileros son los más vivos que hay. Los brasileros están divirtiéndose siempre, ¿no? Bueno, no los cambia más. Los brasileros juegan de brasileros cuando juegan en la selección y cuando van allá juegan como europeos. Son unos craves. La verdad. Terrible. Son los más vivos que hay. Te quería hacer una consulta, ya que Julio no sabía que habías ganado dos intercontinentales, una competencia. Me equivoqué, me equivoqué. Increíble, increíble. Bueno, cómo te van a tener, ¿eh? Lo vamos a matar, pero lo vamos a asesinar. Puro, lo vamos a... Bueno, soy el más joven. Bueno, pero también ganó, ¿no? Ganó dictadores con él y con Boca también. Contame un poco de Pepe de Bianchi, viejo, ¿eh? Porque yo soy hincha de Boca, yo nací, bueno, yo soy cordobés, soy hincha de Belgrano y soy hincha. Entonces, pero yo soy... No se te va el acento ni loco. Horrible, ¿viste? Es como el Tano, ¿viste? El Tano sigue hablando en Tano, el cordobés sigue hablando en cordobés, es así. El acento no vende. Su acento no hace diferente acá, diferente lo hace aquí su acento. La República de Córdoba. Contame algo de Bianchi, por favor, Pepe, porque, bueno, después te voy a preguntar por el Diego como jugador, eh, de Bianchi, porque, eh, como tú hablabas recién que la gente no se lo quiere, eh, le han metido de correr y correr, y yo me acuerdo que ese, ese equipo, ese Vélez de Bianchi, y ese mismo, ese Boca de Bianchi, jugaba muy bien a la pelota. No era, o sea, se metía así, pero también cuando tenían la pelota de ustedes, me parece que para quitársela, tenían que sudar sangre los equipos que iban a jugar contra ustedes, porque jugaban bien a la pelota. Eso es lo que quería Bianchi, que primero jugaran en la pelota y después ver el tema de recuperar. Mirá, yo tuve la suerte de tener a los dos Bianchi, eh, cuando empezó en el, con Vélez, en el 93, que él llegaba de, de Francia, solo dirigía un equipo de segunda, y prácticamente empezó con nosotros a empezar a ganar cosas, y ves cómo iba evolucionando a la par nuestra, y después cuando lo recibo en Boca, que ya con toda la experiencia que tenía, el otro Bianchi. La misma sabiduría, la misma capacidad, la misma función hacia los jugadores, eh, cambió de estilo, porque obviamente en Boca encontró un Riquelme, que Vélez no tenía ese Riquelme, entonces jugaba 4-4-2 tranquilo en Vélez, y 4-3-1-2 con Boca, pero así todo, eh, la mentalidad ganadora que provocaba a los jugadores era impresionante, eh, la soltura que le ganaba a los jugadores que realmente tenían que soltarse, o sea, él reafirmaba los compromisos, y después te llevaba a, en el buen sentido de la palabra, explotarte todo lo mejor que tenías, y después lo llevaba al conjunto, y eso es lo que tenía, el pelado era terrible, era una cosa que yo lo veía y... ¿Es cierto que a los que no jugaban, a los suplentes, digamos, los convencía o los trataba mejor que los que estaban jugando? No, no sabés lo que eran los suplentes, te comían los tobillos los suplentes, no te podías ni enfermar, ni un refrío te podías tener, porque el de que entraba, el que venía atrás, no, no te dejaba entrar más, no te dejaba entrar más, y teníamos cada nene, cada suplente, entonces, no, era una competencia sana impresionante, impresionante. Nosotros hacíamos fútbol con la reserva, cuando, cuando hacíamos momentos de fútbol, no, no sabés lo que eran los suplentes, la gente que iba a ver las prácticas, era como ir al domingo a jugar, no, no sabés. Hubiera un partido oficial. Oficial, nosotros mirábamos a los pendios y le decíamos, pendejo, no corra más, lo mirábamos y le decíamos, pará, no, no, te querían tu puesto, no, no sabés lo que era, pero era una, no, era muy cómico. Una competencia sana, una competencia sana. Sí, sí, lo que pasa es que después, a ver, por ejemplo, vayamos a Boca, estaba Negrito Moreno, estaba Carreño, todo, adelante tenía Martín Palermo, Carreño, Adrián Guillermo, todo eso tenían al mellizo. En el medio, Navas, Marchand, todo eso estábamos nosotros, estaba Caña, estaba yo, Chicho tenía otra batalla que venía, los defensores tenían a Burdillo, tenían, no, ¿sabés los pibes que había atrás? Entonces, no podías ni acornudar porque te decía, el pelado te decía afuera, estaba enfermo, afuera, no, ni lo, ni estornudamos. Bueno, esa competencia, esa competencia la amaba Bianchi. Claro, claro. Profe, dale a Dios el tú. Ya, listo, profe, le quería preguntar un poco, usted para nosotros es un conocido, ha dirigido acá a nuestro país, conoce al jugador peruano, ¿cómo ve hoy día a la selección? Trayéndolo ya a nuestra selección, ¿cómo la ve? ¿Ve que es una selección que ya está para competir con todos los monstruos que tenemos aquí en Sudamérica de igual, igual, ve que nuestra selección está en camino a eso, todavía nos falta mucho? Yo creo que el jugador peruano lo que tiene es que cuando demuestra que es bueno, ya se agrandó. Ese es el único drama que tiene. Ya se piensa que ya tiene la vida salvada, ya está todo, no le pasa nada. Tiene una calidad impresionante, pero el problema es la cabeza. Eso es lo que quiso hacer el flaco de Areca y se lo sacó los mejores, pero cuando ya, que metieron el primer mundial, ya está, ya se pensaron que eran los campeones del mundo y es el golpe grande que siempre tienen los peruanos, siempre tiene, porque tiene una mamita, tiene cada jugador de ustedes, que si realmente tomarían la cosa con disciplina y realmente tomarían esto como realmente tiene que ser, ustedes tendrían que estar peleando con Brasil y con Argentina. Eso sí, no hay vuelta que dar. Lo que dice, profe, porque qué importante lo que dice y la verdad que lo diga un ganador como usted, debe empezar a calar en cada jugador, en cada futbolista, porque de verdad estamos sufriendo con ese tema de disciplinas que nos aborda, todos nos cuando hay una disciplina de un solo jugador, toda la prensa se traslada a esa escena, estamos perdiendo el tiempo con ello y no nos dedicamos a lo que realmente tenemos que hacer, que es jugar al fútbol, como usted lo menciona, con la calidad que todos tienen, no yo, porque yo era de otra calidad, pero la calidad que tienen todos los futbolistas peruanos, muchos nos enfocamos en ese tema de la disciplina. Es el dominador común que tienen ustedes, es una lástima, es una lástima porque, vuelvo a repetir, tiene una calidad impresionante de jugadores, ni hablar de visión inferior, porque prácticamente el flaco Gareca se basó en todos los juveniles, le agregó excelentemente la incorporación de Paolo, Farfán, la verdad, irreconocible, irreconocible para mejor, obviamente, muy bien, yo creo que desde su experiencia habrá aportado mucho, más allá de que si jugaba o no, creo que se ubicó y supo realmente que la función que no solo el jugador tenía, sino también de asesorar a los chicos, creo que para junto con el flaco fue una gran ayuda, o sea, se incorporaron los jugadores de experiencia justos, y después los chicos, los chicos eran una fiera, pero el problema es ese, cuando ya ustedes clasificaron, rompieron el mito de no sé, treinta y pico de años, que no jugaban un mundial, treinta y seis, después no jugó un mundial, ahí parece que ya está, viste, ya no, no, se terminó, listo, ya tenemos la vida salvada, y no pasa por la vida salvada, pasa por, por la camiseta que tenés puesto, el escudo, la gente que está atrás de uno, entonces, a ver, usted tiene, y vos lo sabes muy bien, y ustedes también lo saben, el chico de veinte años, tiene diez, quince años para, para explotar realmente la parte futbolística, y estamos hablando de treinta, treinta y cinco años, que es cuando ya uno, ya está, y si, y no se dan cuenta, entonces, cuando se quieren encontrar después, pasaron los años, y le quedan dos o tres años nomás, de, de, para poder disfrutar, y de, y se aprovechó todo lo anterior. Es como usted lo decía, es lo, es lo, como usted decía, profe, de que jugaban contra Milan, al día siguiente ya cambiaban el chip, porque ya tenían que empezar, nosotros clasificamos al Mundial, y nos pasamos dos, tres meses festejando, y no, no reaccionamos que teníamos que cambiar ya el chip, y ponernos de nuevo a ver lo que sigue. Por eso digo, el jugador no tiene que festejar, es que, que la gente festeje, chao, listo, si no haces te hincha de fútbol, entonces, no, el jugador tiene que tener, la verdad, la verdadera profesionalidad, para festejar lo que tenga que dejar, es más, con los íntimos, y después ya está, dedicarse a lo que tiene que hacer, y después tenía el Mundial para mostrarse, para hacer todo. A mí es lo que me preocupa de cara a las próximas eliminatorias, pero quiero volver un poquito, profe, a al tema de Barcelona, usted hablaba de de que es momento de cambios, ese cambio, ese recambio, ¿con Messi o sin Messi? No, Messi tiene que estar, Messi que juegue, a ver, todavía seguimos discutiendo a Messi, yo no entiendo nada por qué se discute a Messi, está rodiendo récord de todo, de todo, de lo que hay, no recuerdo. No, pero se lo digo porque, no es momento de que... No se tiene que hablar del tema de Messi, ni se tiene que hablar del tema de Messi. Es más, es más discutible quién se queda de presidente en el Barcelona que Messi, que si sigue jugando, o sea, Messi no se tiene por qué nombrar. Pero no es momento que Messi pueda buscar otros aires, en otro club. Si él vive, nació prácticamente en Barcelona, ¿por qué lo quieren sacar de Barcelona? Si él dice que está cómodo, y es más, se va a retirar ahí. Tiene dos palacios. Sí, y Camochini algún día acá en Argentina, ¿lo sacaron independiente? No, quedó en Independiente y se retiró en Independiente, y así muchos jugadores lo han hecho. Xavi, Xavi, y no se retiró, nació y se retiró en Barcelona. Pepe, ahora, te preguntaba recién del Diego, ¿no? Porque hoy en día cómo está el Diego y todo eso, a veces acá se lo critica mucho, pero a nosotros, lo que lo vimos desde el 86, nos acordamos de él como jugador, y lo que nos hizo vivir, y lo que nos hizo disfrutar el fútbol, y nos hizo amar más, digamos, el fútbol, ¿no? Entonces, lo tuviste como compañero en la selección, lo tuviste como compañero en Boca. El Diego Maradona, jugador, eran como dicen, porque yo llevo a Córdoba y me dicen allá que, bueno, sabemos todos que como jugador defendía al compañero a muerte, se peleaba con los dirigentes, al jugador no lo podía ni tocar, a los chicos les regalaba cosas. Era ese Diego y no es el que se ve ahora, por ejemplo, y que mucha gente lo critica y todo eso, pero el Diego Maradona, cuando fue futbolista, tenía, digamos, como compañero, era uno de los mejores del mundo, ¿no? Yo creo que Diego siempre ha dado esa imagen polémica, y es de su vida privada, y está perfecto que haga lo que él tiene que saber qué hacer, yo creo que en todo momento fue consciente de lo que hacía, y obviamente que la gente lo critica es esa, la que realmente no lo conoce en la intimidad, y te digo esto llevado a la anécdota, mi mamá lo odiaba, a Diego lo odiaba, lo odiaba a ese negro que pelea con la tele hasta que se lo presenté en Italia 90. Entonces, Diego en la intimidad, vos lo querés para tu mesita de luz, lo querés cuidar todos los días, Diego es impresionante, Diego tiene un aura que vos lo reputeás y encima lo tenés al lado y lo terminás abrazando y besando, o sea, tiene un imán el muchacho. Yo cuando se lo presenté a mi mamá, que fue un día que nos dieron libre y dejaban visitar la familia, yo había llevado a mis dos viejos en recompensa, por mi carrera, le regalé el mundial, sí que fueron para allá, y bueno, y tuvimos y se los presenté. Y cuando vino Diego, le digo, Diego, mi mamá que te odia, acá está y él es mi papá. Mi mamá quedó coloradísima. Y Diego arrancó, escúchame, y Diego arrancó, no, señora, ¿por qué me odia? ¿Por qué me odia? Por esos ganso que están afuera, que son los periodistas, no, le dé bola, si yo soy buenito. Y la abrazaba y mi vieja se iba derritiendo. No, no sabés, no sabés lo que fue, no sabés lo que fue, fue algo impresionante, obviamente que el día de hoy mi vieja lo ama más que a mí, pero Diego, la intimidad es impresionante, es lo que vos dijiste, o sea, vos sos papá y el día del padre vos llegás a tu casicero y está el regalito tuyo ahí, tranquilito, tenés cumpleaños, listo. El día que nació mi hijo, no, yo no le dije nada a nadie y me llamó por teléfono, me puteó de arriba abajo, ¿cómo no me vas a decir que nació tu hijo? Le digo, sí, ¿por qué te tengo que decir? Le decía yo. No, vos me tenés que decir porque yo tengo que saber todo. Bueno, bueno, la próxima te digo todo. Llegué a mi casa, 350 ramos de flores tenía, era una florería a mi casa. No, Diego es muy atento, con sus amigos es muy atento, muy todo, va con el utilero y el utilero capaz que están caminando y le dice, mirá, justo me quería comprar un teléfono, va, entra ahí, le compra tres teléfonos. No, en ese aspecto, Diego es terrible, Diego quiere mucho a su entorno, lo que pasa que bueno, a veces supera más lo que es fuera de la cancha que lo de la cancha, pero bueno, nosotros que lo tuvimos con él, siempre vamos a preferir el que conocimos la intimidad y el otro, bueno, a veces lo necesita él, porque uno tendría que haber dicho, quédate en Dubái allá, tranquilo, nadie te jode, Diego, dejáte de joder, pero él es así, él quiere el ruido, quiere escuchar a alguien, quiere ahí, y está así. Ahora vos lo ves, pobre, que está ahí y no puede caminar, pero sigue puteando, entonces, pero es un montón, lo dijito, es un tono. Ahí va y lo puedo con todo. Pero lo hemos perdido en imagen, no sé si hay algo, no lo estamos viendo, pero, si se escucha. Le hago igual la pregunta, ¿Messi o Maradona? No, yo creo que no hay que comparar, a ver, nosotros tenemos el ADN que comparamos, nace un nene y lo primero que decimos, a ver a quién se parece el nene, a ver a quién se parece, siempre metemos algo, nosotros le metemos a a quién se parece todo, ¿por qué comparar? Yo creo que cada uno en su época, siendo atento, mirá, ayer creo que acá en Argentina, no sé ustedes, fue el día del zurdo, y pusieron la foto de, mirá, pusieron a Kempe, a Diego y a Messi, ¿qué más puede pedir la Argentina? O sea, por favor, no podemos comparar, porque Alberto, Mario Alberto fue en el 78, fue, ah, mamita, qué pedazo de jugador, y Diego fue más adelante, ahora era Messi, ¿eh? Y encima ha sido en Córdoba, papá, ¿eh? Y en Córdoba, un monstruo, y después, y después siguió Messi, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más, esperar al próximo día, ojalá que salga de nuevo de acá, y si no, bueno, ya está, hasta ahí lo tuvimos, lo aprovechamos, dos salió un campeón y el otro quedó su campeón, y bueno, ya está, pero bueno, así es la cosa. Profe, para terminar, ¿estás dirigiendo? ¿Todavía no? Estuve dirigiendo hasta que empezó toda esta pandemia, empezó la pandemia, y ahora nada, estoy haciendo mucho de esto que estoy ahora con ustedes, estoy mucho con Skype, Instagram, Zoom, dando charla también para los chicos, hago entrevistas, hacemos un poquito de todo, tuve que adaptarme a la tecnología, porque yo era cero tecnología, y nada, y esperando, obviamente, como todo el mundo, que arranque esto, y una vez por todas, y bueno, nos pongo a dar, porque si no... De acá, de Perú, ¿no te han llamado todavía? Dirigiste la U, Galvez, Cienciano... Estuve a punto, estuve a punto, estuve a punto de ir a la U, pero bueno, agregó Gregorio Pérez, había un sondeo por ahí, estuvo cerca, y bueno, con Cienciano también, estuve charlando ahora cuando estuvo en segunda, no sé si ahora ya subió, o está en primera, no sé. Está en primera. Está en primera. Está dirigiendo el Pitu Grioni, el que jugó en Newl Solboy. En Newl, sí, sí. Así que nada, siempre esperando, siempre, no, obviamente, para mí, Perú... A Perú, digo, a dirigir, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, me había hablado gente de Alianza, yo dije, voy a la contra, no importa, esperemos ir para allá. El importante era ir a Perú, pero bueno. Así que siempre, siempre. Profe, esta sí misma... Dale, dale, Joel, dale. Sí, a la gente se vaya, yo tengo un segmento en el que me tiro flores a mí mismo, algo raro, no, pero no tanto así, pero yo quería recordar un poco una anécdota que yo tengo con cuando usted me llegó a la U, de que yo me lesiono para un partido, para un clásico, ya recuerdo que me lesioné, me tuvieron que operar y todo, y la recuperación, cuando me recuperé, me recuperé justamente para otro clásico, y yo había entrenado una semana y usted me pone en ese partido, profe. Yo siempre lo recuerdo, siempre le cuento a mis amistades y todo de ese partido, de lo bien que era usted como persona, cuando lo tuve como técnico, yo de verdad le agradezco mucho, no tuve de repente en algún momento la oportunidad de agradecérselo, profe, pero la verdad que usted también marcó mucho en mi carrera, en mi evolución, yo en la U creció mi carrera, porque mi carrera venía entre sí, entre no, y yo con usted crecí mucho, y yo agradecerle de verdad, profe, agradecerle este tiempo, agradecerle al Sucha Ruiz, también el jugador de Boca Juniors, que nos permitió este contacto de tenerlo aquí en el Tridente Depor, agradecerle a toda la gente también que se está conectando y le está mandando muchos cariños y saludos para usted, profe. Bueno, Joel, muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por darme esta oportunidad de seguir conectado con Perú, así que nada, será hasta otro momento, cuando quieran, bueno, ya tienen mi número, me llaman, charlamos, debatimos, siempre es lindo debatir y hablar de fútbol. Agradecerte por tus palabras, Joel, pero bueno, yo siempre fui así, fuente, traté siempre de ayudar al jugador, de enseñarles, hoy me gusta mucho enseñar, soy un, en ese aspecto soy muy docente y, y bueno, y es bueno y es lindo, no solo vos, también de Mendoza, Raulito Fernández, que era el tercer, casi cuatro arquero cuando empezó conmigo, y así todo, ¿no? Sebasco, me acuerdo de Sebasco, bueno, la otra vez fui a Alba, ¿cómo se llama? Piero. Piero Alba, tuve con ellos, después, bueno, Cuto Guadalupe, también hablé, no, fue una camada muy linda, impresionante, y muchos de ellos, Rivas, que después lo vi en la selección, también tuvo su oportunidad, muchos chicos que tuve y llegaron a la selección, así que fue lindo y para mí es gratificante, uno como técnico, cuando tuvo esos chicos y después los ve crecer y que lleguen a algo máximo como la selección, siempre es muy gratificante y, y nada, Carvalho, sí, todos, todos, yo creo que seguramente alguno me olvidé de nombrar, pero, pero siempre, siempre han dejado una imagen importante para mí los chicos y me gusta que sigan creciendo, así que, buenas noches para todos. Fuerte abrazo. A ver, dale, Chico. Pepe, antes que te vaya, yo jugué en Cienciano y pudimos ganarle la Recopa a Boca, yo soy muy hincha de Boca, mi viejo me hizo de chiquito, siendo cordobés, ¿no? Le ganamos la Recopa a Boca allá en Miami, pero, y déjame decirte que para mí eres uno de los mejores jugadores que yo he visto en Boca Junior, en ese, en ese Boca de Bianchi lo disfruté muchísimo y hablar contigo ahora para mí es una alegría, hermano, porque crecimos nosotros viendo, crecimos viendo a sus equipos, amor, y sabe, sabe bien cómo somos nuestros argentinos apasionados con nuestro, con nuestro clube, ¿no? Así que te agradezco, te mando un abrazo grande y ojalá que puedas venir a dirigir acá a Perú para ir a tomarnos un café, porque la verdad, tener un ídolo como hoy es gratificante para nosotros, ¿no? Los que hemos crecido viendo a esos, a nuestros equipos, a nuestros jugadores, así que un abrazo grande, Pepe. Le tomamos la palabra para invitarlo de nuevo, profe. Obviamente, sí, no hay problema, siempre es lindo y gratificante hablar de fútbol bien, como estamos hablando, y debatir siempre es muy lindo. Así que, bueno, buenas noches y un saludo para todos. Un abrazo, que esté bien. Un abrazo, profe. Una buena buena charla con el jefe Basualdo. ¿Ah? ¿Qué jugador que era? ¿Qué jugador que era? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, la verdad? Sí, ¿no? Ahora. Muy. Cuánta miel de ustedes, ¿ah? Ay, y ahí. Ay, ahí. No, este. Mira, la del sexy de la copa. Mira, Checho, Checho, Checho. Tu miel, tu miel yo la voy a pasar porque ya, estuve. Pero, no, pero, ellos se pone, ellos se pone, joven se pone, joven se pone. ¿Qué te amaría? Yo lo estimo mucho Después de que salí Después de que Después de que me dirigió Después de tiempo tuve una conversación con él Y muy bien, o sea Me mandó saludos y todo, no, yo lo estimo mucho Yo lo estimo mucho, y además Julio, tú lo dijiste Tú tiraste sus pergaminos Tremendo crack, hermano Tremendo crack, o sea, y tenerlo de amigo De amistad Sí, claro, sí, está bien Pero tienes más miel que Winnie Pooh No, pero Hay técnicos que sí te marcan No, está bien, está bien Yo no digo que esté mal Me sorprendió la miel, nada más Tenía que contarles Tenía que contarles anécdotas Julio, porque sí, me pasó O sea, él me lleva a la U Él es el que me lleva a la U Entonces yo, por él Se equivocó Se equivocó Se equivocó, dice el otro Yo me acuerdo mucho de Pepe Basualdo como jugador, claro O sea, y sí, me parece Por favor, yo lo digo Son de broma también el tema de la miel O sea, es un lujo Tener entrevistado Como también es un lujo, por ejemplo No solamente con temas de extranjeros O sea, yo tengo una muy buena relación Con Julio César Uribe O con Ramón Quiroga, por ejemplo Y es como que Se bajaron del póster Que uno tuvo de niño Y se convirtieron en tu amigo Yo cuando hablo con Uribe No sé si así le produce Julio César No sé cómo hablarle Porque uno lo ha visto Y la verdad Es Uno La historia Para mí está entre los cinco De la historia Y uno que ha sido Uno que ha sido futbolista Tiene eso Metido en la cabeza De los jugadores Que ha visto jugar Y que Que los tiene como ídolos Como referentes ¿Me entiendes? Y conversar con él así De tú a tú Pero ahora ya no es Joel ya no es Sopita Ahora es La miel Herrera La miel Herrera Ay Dios ¿Está evolucionando O involucionando? ¿Cómo es el tema? No, no está sorprendiendo Sorprendiendo A veces para bien A veces para mal Pero sorprendiendo Vamos a hacer un juego rapidito Para acabar el viernes Dale ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ah, está bueno ¿Verdadero o falso? ¿Quién arranca? ¿La miel? ¿O el lince de boca? Yo arranco Yo arranco Yo La miel La miel Ahí aprovechar también Saludar a Carlos Agé Fue una entrevista a Crack Dice a Michael García La verdad Gracias chicos Por ver siempre El cliente de Depor Vamos Julio Al final Si te gusta el juego Me dicen Julio Qué lindo tu juego Estuvo muy lindo Por favor Me derretí Me derretí Ya está Me derretí Me derretí Como su mamá Su señora madre Se derretió con Con Maradona Con Maradona Yo me derretí Con el petróleo García ¿También se ha derretido o no? ¿Ah? ¿Qué? Con el petróleo García También te ha derretido Sí 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 A ver Hay que quitarlo Para ver Que lo diga Hola petróleo Vas a ver Yo también le llamo bastante Dale Vamos Tiago Alcántara ¿Nación Italia? Sí Verdadero Punto Checho Con el gol de hoy Lewandowski llegó a los 15 goles En esta Champions No Punto Yoel El DT de Bayern El DT de Bayern Múnich Hans Dieter Flick Fue asistente de Joaquín Globo En Brasil 2014 Verdadero Dos Dos uno Checho La última vez que Bayern ganó la Champions Fue en la temporada 2012-2013 Verdadero Dos a dos Ah sube Cómo sabes Te para Yoel Checho Los felicito Cuántos saben de fútbol Suéltame hermano Suéltame Suéltame que me vuelvo loco Suéltame Yoel Barcelona ha ganado 6 liras de campeones Falso Pues Tres a dos En la última temporada del calcio italiano La Padula marcó 11 goles Verdadero Tres a tres La Padula podría ser compañero de Cristian Cueva en Turquía En Malayapur Sí En el Yeli Malayapur Yoel Quique Sintien Dirigió el Valencia de España Falso Bien Checho Palmeiras fue campeón de la Copa Libertadores en 1997 Ay me agarraste Verdadero No Falso En 1997 jugó Cristal a final Con Cruzeiro Joel Johan Cruyff Ganó la Champions como jugador y como entrenador Falso Falso No Verdadero La ganó Ganó la Champions como jugador en el Ajax Y como técnico en Barcelona Joel Checho Oportunidad de empatar 1984 Fue la última vez que Sport Boys fue campeón nacional Verdadero Es correcto 4-4 Qué lindo Juego Qué buen empate 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 Ay Dios Ay Dios Güey 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 Muchachos Que tengan un lindo fin de semana Que les vaya bien Que el frío no los ataque Que salga el sol Gracias Yo sabía que tú eras el mejor Sabía que por la banda iba bien Así que Él estaba buscando que pasó algo El mejor lateral que vi Soy puro amor hoy día Soy puro amor hermano Soy puro amor Estoy feliz Así que nada Tenía que decírselo Se tenía que decir y se dijo hermano La miel Yo soy la miel Lo máximo Joel De verdad Con cariño Un fuerte abrazo La miel Muchachos Buen fin de semana Antes de irnos Aire La programación Martes 18 Vuelve la Liga 1 El martes 11 11 de la mañana en el Gallardo Cienciano Atlético Grau 1 y cuarto En el Nacional Voy Cristal Ojo a los hinchas Véanlo por televisión Véanlo por radio 3 y 30 en el Gallardo Es por Huancayo UTC Y 6 de la tarde en el Nacional San Martín Miércoles 19 La fecha 7 va a terminar entre martes y miércoles Miércoles 19 11 de la mañana en la Videna Carlos Stein contra Cusco FC 1 y cuarto en Matute 1 y cuarto en Matute Alianza Universidad Manucci 3 y 30 en la Videna Yacuabamba y Acuabamba y Acucho Y 6 de la tarde en Matute Vallejo Melgar Están ustedes servidos señores Que nos siguen Muchas gracias Muchas gracias Eres el mejor Eres el mejor Nos vemos Nos vemos en el mundo Alianza todavía no juega Ok Bueno Chao profe Nos vemos Gracias por haberme puesto Checho Golador histórico Siempre te seguí Vi todos tus goles Dale Checho Que tú también te derretiste Checho No me dejes solo Hermano Tú también te derretiste Dale Dale Checho Chao profe Gracias Gracias